e si ehh bueno amigos aquí volvemos con la parte 2 ya que con la primera parte fue totalmente triste y fallida, estamos muy lucida y se aprende o caverne? super más 10 Ehm... Explosidad acá Ya Chachi Como Chichi Como es Chachi Ya vamos al tiro Agarraron las balas del fusión, no? Si Tu... ¿Cote lo tomaste? Ehh... si La de Legolas ahora esta Ahí están, si, había agarrado En la barrera Jajaja Super más 10 Lala Perdiendo Y ahora esperemos que... Nuestro record fue 8 minutos 8 minutos con 20 Lo máximo que hemos hecho nosotros es 24 con 35 con 63 Ahí están los fracos, ahí están los fracitos Ehm... voy a agarrar Y ahora los viven al tiro los voy a ir 3 para acá abajo A ver si sobrevivimos más ahora Lo que nos dimos cuenta los 3 con el... Con Drake o el Pedro Como quieran llamarlo Es que cuando tu jugas en este mapa, la 2 Ehm... aparecen menos zombies Especiales Es en general No, y zombies en general No, y zombies en general O sea, al parecer donde estoy yo, la voy a hacer una pelua Claro Hay que sumo necrado, mientras la de magia es que puede ser más difícil La pariente de los juegos cambian La pariente de los juegos cambian Y eso que está en normal Gine de 4 Modo supervivencia nomás dice Como que el modo supervivencia no tiene una dificultad No Ehh... Lo que hay Claro Se van modificando los valores, dependiendo de los players Exacto Un tanque Soy muerto, por mierda Es muy culo de subir ¿Y a quien le tiras la primera Molotov? Uff, se me sobrecalentó la wea Chucha, la tiré muy cerca Ah, por el francés Y cuando desapareció la piedra Cagó, cagó, cagó Ya, ehh... Voy a agarrar otro Molotov Así como por si acaso Pedro, acuérdate de agarrar el vómito Antes de bajar ¿Dónde están? Allí al lado mío ¿Dónde están? Allí al lado mío Sí, al lado mío Entonces, cuando tienen 3 con... O sea, 3 con 40 Venís para acá Ya Uy, reventé un boomer No sabía que había uno ahí Vio una explosión de sangre Muérete, muérete, muérete Yup Un minuto con 37 Viene otro... Otro TAC, si no me equivoco Creo que escuché uno Carga Carga Va a taparte lo mejor es... Snipe, pero después yo cambio a escopeta Sí, después cuando uno está adentro Que cambias a la escopeta O rifle Una M4... Una... Ah, siempre se me olvidó el nombre de esa rifle, güey M4-1 Ah, M... A ver si la atuntó Ahí va Ahí va La M4-1, la AK-47, la otra que es Rafa Uy, la había atuntado, lo justo se ocurre el mono, güey La SCAR ¿SCAR? No Sí, con la SCAR Tienes razón con eso Oye, con la... Con el Sniper Si le disparáis A las piedras en el aire Se rompen Aaaa, tanque Como... No, amigo Así se hace, chaval No, que con el Sniper Cuando le tiráis la... La... El hueón es el... ¿Cómo se llaman? El tank Eh... Se... Se destruyen en el aire ¿Sí? ¿Ahora? Sí Oye, más baleado el... El Sniper, güey Sí, bueno Hay un... Contra el lobby que no lo veo Ahí está Y si me asomo me va a saltar encima Tranqui Ahí se murió ¿Le tiró yo? Tres minutos ¿Dónde está? Ahí es la mierda Justo Voy a buscar la... Voy a buscar la... Sí, ya vente para acá Yo no tengo arma, man Acá, acá Ven, ven, ven Ah, no tenía arma Escucha su madre Ahí murió ¿Agarraste el vómito? Sí ¿O no? Sí, se lo agarré No Hay un vómito ahí disponible Uy Uy Se bomba al lobby Se bomba al lobby ¿Yo qué? Ah, y una pregunta había subido ese desgraciado Eh... Cabro, bajemos Porque ya... Está bien el campo Recarguen bala acá Voy a dejar esto acá por mientras Puta, es acá No, si hay un vidón ya Que nunca está bien ubicado esa cuestión Voy a dejarlo acá al lado Me traigan los dos vidones Ya Para que sea un mejor ángulo Bueno Dale Vamos, vamos, los chilenos Uy, bueno, había una boomer Soy, ha matado a Charger No, que soy 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 Un nuevo amor En el bosque Soy Feliz Me sale el norte Se está preguntando, güey Eh... Tirense algo Ya lo tiré Tire una... No, pero... Bomba cachera Ah, muere Yuki de mierda Me han salvado el pellejo, tío Pero ese... Por qué no se quemó? Me han invitado un Ah, por la mierda No soporto, igual se murió Se me sobrecalentó la shit Ya, voy a tirar un vidón Dale Proteja, proteja el melano Se va a quemar al toque Ahí se encendió Smoke Se fue lo... Ah, ya llegó No, la maté yo Yuki Sí, sí, sí No, tengo el jockey A la esquina, allá detrás de la escalera O no? Ahí está Izquierdo Se te calentó esa arma, tío Oh, un tanque Tanque, tanque Un jockey también Yo mato al jockey, yo mato al jockey Dale Oh, tengo un shaker al lado Corre Lago Ah, no lo tienes Ah, no lo tienes Ah, no lo tienes Puta Corre Ahí viene otro Necesitamos tirar algo ahí en la entrada Yo tiro Tank Puta Lo estoy dando como caso Qué buen Qué buen Ah Corre, corre, corre Puta Están vigilados, salgan de todo Ah Me tiraron el moco encima, buen Deja ponerme la adrenalina para revirte más rápido Porra, adrenalina, dice Carajo, no me puse ni una hueá, buen Buena, buena, buen Ah, coche de su madre Los buen es pesado, buen Pedro, tuve que usar el... ¿La Bile Bomb? No, el vómito para que pueda revivir a este buen Sí, por la Bile Bomb Ya, por que sea Oh, back, back, volvamos, volvamos Yo tengo mi Bile Bomb Agarra, agarra tu nar... Ya vamos, filo, vamos, volvamos ¿Peter? ¿Dónde? ¿El Peter? No sé ¿Agarraste el bidón de abajo, coche? Sí, puta, la roster me lo pateó, hueón Cuenta hueona No, no salió mucho No Anticucho Hay que impacer anticucho Qué mierda Ahí viene el... Ahí viene el tanque Tire, tira, tira el... Ah, voy a intentar encenderlo al guard Intentarla encenderlo, mejor Uy... ¿Qué? Uy, sí, sí Mierda, tira Dale tú al tanque, voy a estar aquí peleciendo Ah, el chino está con la escalera Perdón, perdón Ok Muérete, muérete Ah, pero me medio salto, ¿qué me hizo hacer? El terrible backflip Lo detení con la M60 Otro más Otro más Yo aquí... Ah, yoki, yoki me agarro Ahorro a la pelada ¿dónde está el tanque? Voy a tirarle la pipe bomb. ¡Que le va! Mira, yo ya tengo una pipe bomb. Mira hacia la pipe bomb. Eh, hijo de puta. ¡Ah, no! Coq, tenemos un tank al frente. No importa, disparale. Ahí cago. Hay una pipe bomb para que se fue la chucha. ¡Uy, yo aquí! Ya, pues, weón, ándate. Tengo las culiado. Hay que matar a este tank, weón. Uy, mierda. ¡Ya, vengan, vengan, vengan! Cote, ven pa'ca. Rápido, que nos queda menos de un minuto. Pico con Rochelle, weón. Pico con Rochelle. Dale, chico. Aquí, Cote, al aprecio a recuperarte todo, weón. Tenemos un minuto. Ya, pero primero necesito que me mande los botiquines, weón. Si no, no me voy a ir a la mierda. Sí, ya me ocupé de un botiquín, weón. Ven, Cote, sígueme. Acá hay botiquines. Debería haber unos. 30 segundos. Dale, yo te agarro el chel para revivirlas. Esta palanca, para que sepan, traen a los que están caídos. A los cuerpos. Entonces uno los puede revivir. Dale. Dale. Zorra. Ya, Cote. Ah, fui yo, sorry. Cote, tú y yo vamos a estar acá arriba. Dale. Tú ponte aquí, en esta. Pegando hacia dónde? Hacia acá. Tú ponte en esta torre. Yo le pongo la otra. Y tú andas a buscar los botiquines. Aquí está el último, Cote. Ya. ¿Vienen desde adentro los hueón? Si lo podéis, Cote, dispararle, dime. Yo le disparo al barril. Estoy para la caga. Estoy para la caga. Estoy para la caga. Tírense algo. Tírense algo. Ya ahí fue. Ahí sí. Le da. Cueモ. Cueco que. Hola, me. Azorra. Tu conta y mata no más a los especiales. No matí a los chiquititos, porque los chicos nieve por el fuego. Cuidado con el rostro, no más te toco de tirar para abajo. Claro. Trata de ver a los especiales donde vienen corriendo. Ha probando con la escupita o ¿chucha? No te voy a matar nada. Ahí atrás hay una sniper. Un poco más atrás donde revivía a Rochen. Acuérdate que no hay que dejar que avancen. No. Dale, dale. Alcanza a encender a todos los buenos justos Uy No te preocupes del tanque Cote, aquí no sube Dale Pero apenas se rompa esta puerta acá abajo donde está el coque Tenemos que rajar y va a haber una Witch en la entrada de la puerta Cuando esté en la entrada de la puerta yo le voy a disparar Le voy a hacer una finta para que me siga Y entre en la fortaleza y la matemos dentro Mientras me persigue Oye, ¿me pueden ayudar acá o no? Si, estoy ayudando Veo que te quedo Está detrás de una rocker, guan Puedo buscar balas, puedo buscar balas Hay tantos tanques que están que no... Sube Tiré una mola a otro guan porque se había acabado el fuego No 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 Necesito Lo antes Y aquí hay una mola a suertar La espeter La espatera No Tentaré apuntarle a los monos de lejos Debo pensar que hay un smoker Vamos a perder la puerta antes de tiempo Trata de tirar una molotov más lejos Pedro, para que Tenga espacio para mirar Voy a tirarla entonces, o no? Si, tiralo lejos Ya, estoy recargando Ahí va A ver si hay otra molotov por ahí O sea, aquí Escucho el jockey al lado Ahí Ya, se fue el efecto de la molotov Ya Tira otra No, 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 T no Ya tengo bajo control Cuunuo No, whatever No, 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 T no 20 Ay, va a tirar una molotov ¡No, no, no! Charter Tira un boomer, ¿no? Sí Esta es la mejor forma de... ...de pasar a la web que está abajo Listo Me smooker Me smooker Tírala molotov lejos, acuérdate ¿Ya? Sí, tírala, tírala, lejos Ahí fue ¿A los cuantos minutos han salido? A los 15 se abre Ahí tujote, me seguí Ok Voy a dejar unas balas incendiarias para que me ayude a quemar a la Witch O sea, yo le doy el primer balazo Aquí tenemos que entrar y defender de 5 tanks que van a entrar Oh, oh, ya, se perdió Cotes, sígueme Nooo Nooo Oh, no me quedaban balas Qué sumar Aquí voy a poner las balas incendiarias y le voy a dar cotes ¡Oh! Cuidado, te dice Cotes, eh, eh Cote, ¿está ahí? Sí, 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 vayan, vayan, vayan Vayan De ahí va la Witch ¿Me tomo las balas? Cotes, pégale, pégale Ya, entremos, entremos Ya, vamos Yo me tomo la metraca Estar llamando el tank por si acaso, ¿no? Sí Ahí detrás la metraca Está bien ¿Te acordáis, Cote, la hueá que pusimos al principio con Legolas? Ahora está aquí, pero no te la tomaste hasta que se te acaben las balas que te detengáis de esas especiales Dale Igual la dejé botar en el piso Dejé un botiquín allá, por si acaso A la derecha, un poco más adelante, donde hay una Pils en esa mesa, hay un bidón No sé si lo pescaste, Cote Sí, pero no dejé un botiquín en la entrada, o sea, un bidón por si acaso Ya, dale No sé si lo pensáis, a ver Uy, qué onda ese buen Llevo un cuerpo para acá ¿No está el tank? No está ahí Mierda, la piedra Quemándose No voy a caer, cabro Me despido Volví No, no me caí Qué onda Tuvo punto de caerme Ayuda a levantar a Rochelle, Cote No está la buena Porque igual ayuda algo, aunque sea por lo menos distracción para los zombies Cuidado que te estoy disparando a esa distancia Sí, sí Entra, buen que le hagas el oye Ahí viene tanque Entra, culiao Ahí hay otro bidón Güera Pisa, güera, ¿dónde está? Por eso, pues si acaso, ¿dónde está la güera? Hay un bidón en el suelo, dispárenle Ahí, dispárenme yo Mal que está cerca a nosotros Me cagó el tanque ¿O no? Ah, no Un Charger ¿Hay otro más? ¡Corre, güera! Wow Pone la corneta No, no No, no 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 se apago a la hora de tu miedo se les quemo viene otro tank puse bala de incendiaria denle al tank quema el tank yo le disparo con la metraca se apago si pusiera con bala de incendiaria al lado de la metraca hay la incendiaria que yo deje dale voy a pechar de tomarla oye buen las molestas que estan aca en ahi la he usado o fue buen? yo tengo que voy a tomarme esa pince ponise una pince viste a que agarré mi botiquín oh te la quite toma 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 te tomaste una pince en el? si esta puro bomba ah me quedo dorado con la mierda me cago vamos cabro otro tank deja de pegarme a mi por gorila de mierda puta creo que se quemo la metraca ah no no salga y son de que la voy a cuidarme voy a cuidarme rapido va bueno uy ya estamos por pasar la otra parte ya hay botiquines dentro no? si asi que vayan agarrando coquetitas armitas ahhh me agarró a mi pero peguenle el cagó si hubiéramos bala lanza granada si hubiéramos bala lanza granada hay lanza granada acá dentro si es que me voy a agarrar igual me arriesgue me pescoe un lanza granada ya vayalo vay arriba porque después hay demasiado molos vamos quedan 10 segundos viene un tank viene el egolas ya vamos subiendo vamos 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 los vidones que están acá nunca están madre mía macho madre donde está subiendo we para acá acuate ahí están los violes oh mierda 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 aquí atrás no importa no importa síganse en mi disparale disparale murió el negro primero que chucha acá arriba hay un botiquín Pedro arriba arriba de la repisa arriba de la repisa ahí está ahí está aquí está aquí está oh el tanque está por al lado ahí está ahí está lo que está ahí está y son dos wey oh he caido he caido deja ir parando oh no queda mierda wey buenas noches cabros buenas noches me voy a abrir me cae 8 balas me cae claro bueno amigos ten en cuenta nos hemos abierto pero llegamos bien lejos si llegamos lejos donde siempre morimos donde siempre claro si no hay que subir la escalera esperemos que la próxima vez podamos lograr el mapa bueno creo que esto ha sido todo por hoy me despido en nombre de supermas10 junto a draco y el cote y el cote supermas10 left for death 2 helms deep reborn esperamos esperamos hacer mas videos para ustedes para ustedes cabros le amamos le amamos con todo el amor ostras ya te dejo meter el cuerpo jajaja jajaja no no